Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road, hoy os traigo... Si chicos, mucha gente me lo pidió, me dijo si era fan de Cadillac y Dinosaurios, y si chicos, aquí tengo este precioso recopilatorio de todos los cómics que salieron cuando empezó la saga de Cadillac y Dinosaurios. Bien, antes de nada deciros y poneros en contexto que yo soy un gran fan de esta pedazo de serie de cómics que luego tuvo su otra tirada, ahora os comentaré. Bien, y también me hice fan de esta grandiosa saga por el tema de la recreativa, ya que en la época en la que yo empecé con el mundo de los dinosaurios y demás, existió un juego de recreativa llamado, valga la redundancia, Cadillacs y Dinosaurios, el cual podían manejar a cuatro personajes, y los cuales tenían que enfrentarse a los traficantes de dinosaurios y uno de los, por así decirlo, científicos que se dedicaban a hacer híbridos entre humanos y dinosaurios, que de eso también trata la saga. Bien, ese juego me proporcionó muchísimas horas y además pude disfrutar de lo que vienen siendo los dinosaurios en los videojuegos, que también ya os digo que da para otro vídeo, porque también me gustaría hablar sobre sagas de videojuegos que me marcaron y en las que salían, pues eso, dinosaurios, o se interactuaba con ellos. Bien dicho esto, sobre cómo conocí a la saga de Xenozoic, o mejor dicho, la saga de Cadillac y Dinosaurios, vamos a empezar a ver este recopilatorio, el cual, como podéis observar, es Xenozoic, del autor es Mark Schultz, que fue el creador, el que creó Xenozoic, que luego pasó a llamarse Cadillac y Dinosaur, porque compró los derechos, Top Comics, o sea, los que hacían los cómics de aquella época. Aquí vemos que, según pone aquí, tras el cataclismo ecológico, los últimos hombres y mujeres luchan por sobrevivir a una pesadilla prehistórica. Como podéis observar, se ven a dos personas, que son los protagonistas, en este caso es Hanna Dunde, que es una de las protagonistas, y Jack, el cual es el protagonista hombre, y tengo que decir que él es mecánico, ya que arregla Cadillacs, por eso de ahí el nombre también, y digamos que se encarga de la parte electrónica o de la parte de lo que vienen siendo los viejos, por así decirlo, los viejos automóviles o viejos utensilios de la época, en la cual, antes del cataclismo, por así decirlo. Y Hanna es más una guerrera, una luchadora, es como una amazona, la cual le ayuda a Jack en su intento de acabar con todos esos mercenarios y traficantes de dinosaurios. Bien, podemos observar que se ve, pues eso, de todo, se ve lo que parece ser un dinosaurio, que se ven también aquí unas criaturas, que no se puede saber así a ciencia cierta, aunque parecen más bien del triásico, por la forma que tienen, y aquí se ven aterosaurios churcando el cielo. Bien, vamos a ir viendo, aunque bueno, ya os digo que esto va a ser un poco así a modo introductorio, ya que es muy largo, se trata de un recopilatorio y es muy largo. Bien, lo primero vemos aquí, pues eso, que nos hace una breve narración en lo que nos vamos a encontrar y las razones de por qué ocurre todo lo que ocurre en el mundo de Xenozoic. Os recomiendo, por supuesto, que veáis. Aquí vemos, pues eso, la pedazo de ilustración de Hanna Dandy con una lanza. Y aquí nada más empezar, vemos, pues eso, un pedazo de ilustración en la cual vemos a un tiranosaurio reventando a un Cadillac, a Jack golpeando con la culata de un rifle, a Hanna encima de lo que viene siendo el coche y a los dinosaurios atacándole. Dinosaurios, obviamente, no tienen paleontológicamente lo que debería ser a Cure. Bien, aquí nos habla sobre el prólogo, da ilustración también fantástica sobre Jack y Hanna. Ya os digo, no voy a pararme en nada porque esto tenéis que leerlo vosotros para poder disfrutarlo. Y nada, aquí veis, pues eso, lo que viene siendo la editora, Aleta, los que han hecho posible este recopilatorio. Este recopilatorio, unas imágenes más de Hanna y el Xenozoi Multimedia. Que aquí es lo que estaba hablando, chicos. El juego que salió, que os habré puesto ya imágenes sobre él, para que podáis ver cómo era. Y los cómics, que recordemos que salió en 1987. Los primeros cómics de Cadillac y Noseros, que en este caso se llamaba Xenozoi. Y el juego, pues eso, que fue lo que me hizo a mí entrar en este mundo. Bastante chulo. Aquí una introducción y demás. Aquí viene el contenido, Jack y Hanna, pues como se conocieron. Y los distintos, pues eso, capítulos que tenían los cómics. Aquí están los distintos capítulos y demás. En un celacanto. Esta pedazo de ilustración de Jack y Hanna, bastante chulo. Aquí se ve una breve descripción. Y aquí, pues eso, empieza ya lo que vienen siendo los cómics con ese mundo posapocalíptico. Pues eso, debido a una serie de cataclismos ecológicos que llevó a este mundo a acabar así. Y que luego, posteriormente, acabó con muy pocos humanos y aparecieron los dinosaurios. En ese mundo posapocalíptico. Nada, a ver si enseñando por encima. Y por aquí podéis ver cómo empiezan a aparecer dinosaurios, parasaurolophus, meganeuras. Fijaos cómo se tenían que ver incluso con insectos del carbonífero de un metro. Como es el caso de las meganeuras. Luego también, pues eso, se ven escenas de acción. Muchas escenas de acción. Ya que recordemos que este cómic es muy parecido a lo que viene siendo, pues eso, cómics tipo... Viaja al centro de la tierra o cosas así. Porque son muy de acción, pero con seres prehistóricos. Y fijaos aquí qué guapada. Con estos dinosaurios. Lo que parecen ser, pues eso, alosaurios o algo así. Ya que tienen tres dedos y demás. Y nada, y aquí se ve, pues eso. O cómo se enfrentan a ellos. Y la verdad que es precioso. O sea, es el nivel de ilustración es increíble. El entintado también. Aquí vemos, pues es una serie de brontosaurios. Ya que en aquella época era el dinosaurio sauropodo estrella. Y nada, aquí se ve, pues eso, cómo luchan contra ellos, se defienden y demás. Es increíble. Ya os digo que os lo recomiendo encarecidamente. Tanto los cómics que están coloreados, que ya os enseñaré. Tanto como este recopilatorio, el cual yo lo tengo por eso. Porque es un recopilatorio de todos los cómics que salieron de Xenozoic. Así que es un, digamos, Mood Hub en la colección. Fijaos qué guapada Cadillacs. En plan, pues eso, como aquella época. Y los dinosaurios. Que es que, fijaos estos estiracosaurios. Qué guapos. Aquí les llaman Max. Y dijo, qué chulos. Están bastante guapos las ilustraciones. Y es increíble, pues eso. ¿No ves cómo le persigue en el coche y tal? Y cómo le embiste. Y lo acaba reventando. O sea, es una auténtica pasada. Lo bien hecho que están los dinosaurios. Y, por supuesto, el dibujo. Y, bueno, nada más, familia. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Y que le echéis un ojo al canal. Ya que hay muchísimo contenido sobre dinosaurios. Y, por lo demás, compartid en las redes sociales. Para que más público pueda conocer mis vídeos. Y, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.